Pienso que fue un error lo de las autodefensas, porque el Estado mexicano está obligado a garantizar la seguridad de las personas, y cuando no, hay que procurar demandar a las autoridades. ¿Cuándo iniciará este desastre, presidente? Porque si no se tiene control sobre la seguridad y todos pueden hacer justicia por sus propias manos, entonces eso es el caos. Y la política, entre otras cosas, se creó para poner orden en el caos. Y aquí está lo que hablábamos, Michoacán va a tener elementos suficientes de la Guardia Nacional para garantizar la paz a los michoacanos, la tranquilidad a los michoacanos, sin corrupción y sin impunidad y también sin balandronadas, sin declarar la guerra, sin el Mátalos en caliente. Todo eso que fue un desastre, lo que se inició aquí en Michoacán, aquí vino vestido de militar el expresidente Calerón a declarar la guerra, a pegarle un garrotazo a lo tonto, al avispero, sin un plan, sin atender las causas, pero además con una corrupción tremenda, al grado que su secretario de seguridad está preso en Estados Unidos, acusado de proteger a uno de los grupos, porque eso era lo otro que existía, se perseguía a unos y se protegía a otros. Gracias.